Buenas a todos, mi nombre es Michele Espinoza y les aviso que este 17 de noviembre hay un super evento en caballo de paso en el lanzamiento de Good Night Promotes. Un saludo muy grande a Lace, Ster y Tanza y esto es un evento que ya gracias a Event Eleven Producciones, los esperamos y vamos a hacer un super chévere evento y se van a identificar muchísimo por los mejores modelos de Lima. Cuídense mucho, gracias.